Por las vacaciones religiosas en Turquía, el capítulo 5 de la telenovela Senzal Kapimi, protagonizada por Kerem Bursin y Andersel, no se había transmitida la semana pasada. Los seguidores sentieron preocupación, pensando si hay un problema con la novela. Finalmente el avance de quinto capítulo llegó. La aventura de Serkan y Eda continúa en la ciudad de Antalya. En el avance se ve las escenas románticas en el mar Mediterráneo. ¿Y qué había pasado en el capítulo 4? Eda se siente agobiada por la visita de Selin y Ferit a casa de Serkan. Porque ella ya había asegurado a Selin que Serkan y ella vivían juntos. Mientras Eda hace preparaciones con la ayuda de sus amigas, a la vez intenta convencer a Serkan que todo va a salir bien. Selin. Hace todo lo posible para recibir sus invitados de la mejor manera, pero un pequeño detalle cambia todo. Selin encuentra el contrato para comenzar su relación. El canal Fox va a transmitir el capítulo 5 en 12 de agosto. Por lo que nos queda solo esperar una semana más para disfrutar el nuevo capítulo de esta novela. ¿Qué les parece esta telenovela? Dejen su comentario y den un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.